Gracias. Hermanos y hermanas, hoy es un día muy especial porque se va a dar la firma del contrato para la planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba. Esta planta es en beneficio de todos los bolivianos. Por ello, quiero pedirles que iniciemos este acto de forma diferente. Brindemos un fuerte aplauso a nuestro presidente constitucional, Luis Arce Catacora, a nuestras autoridades que hacen posible la firma de este importante contrato en beneficio de todo el pueblo boliviano. A continuación, quiero invitar al gerente general interino de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, Alejandro Gallardo Valdivieso. Muy buenos días, señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora, señor ministro de hidrocarburos y energías, Franklin Morino Ortiz, señor gobernador del departamento de Cochabamba, Humberto Sánchez, a nuestro ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Juan Segarra, a los señores viceministros, a los representantes de YPFD, YLD, a gerentes, directores, secretarios, a todos nuestros invitados, a las organizaciones sociales, a todas nuestras autoridades electas, desearles un cordial saludo y darles una bienvenida. Bueno, me es muy grato recordar cuando comenzó este gran reto, que es la implementación de esta planta de fertilizantes granulados, el cual se logró gracias a la visión de nuestro hermano presidente de sustituir las importaciones y garantizar la soberanía alimentaria. Gracias, hermano presidente, por esa visión. Tampoco hubiera sido posible sin el apoyo y la coordinación por parte del Ministerio de Hidrocarburos, que fue el impulso para que hoy podamos estar aquí presentes. Estamos seguros de que Cochabamba, junto al gobernador, Universidad Mayor de San Simón, Parque Directorio del Parque Industrial, organizaciones sociales y muchos más, vamos a seguir trabajando de manera coordinada para lograr que el departamento de Cochabamba recupere el título del granero de Bolivia. Y desde el corazón de Bolivia vamos a potenciar el agro con los fertilizantes y lo haremos realidad con esta planta, que tiene como principales productos lo que sería el fertilizante NPK, que contiene tres macronutrientes. El primero es el nitrógeno, el cual lo vamos a sacar de la planta de amoníaco y uria de YPFB, en Bulobulo. Este macronutriente permite el desarrollo de lo que serían las ramas y las hojas. También vamos a trabajar con YLB, de ahí vamos a sacar el floro de potasio de la planta ubicada en Yipi y este potasio nos permite el llenado de los frutos, semillas y todos los otros componentes de las diferentes plantas. Y por último el fósforo lo vamos a sacar de Capinotis y sus adyacentes y el cual nos ayuda al proceso de fertilización y el crecimiento de la planta. Como segundo producto vamos a tener lo que sería la uria de liberación lenta, cual consiste en la uria revestida con un polímero y de esta manera sea más eficiente en cuanto a su uso y distribución. Por otro lado, esta planta va a contar con una ubicación privilegiada, puesto que va a estar en el Parque Industrial de Santibáñez, el cual cuenta con todas las condiciones para un proyecto de tan grande magnitud. La inversión para este proyecto, solamente en lo que sería la construcción de la planta, es de 30.644.444. Y en todos los demás componentes, incluidos nuestros costos operativos, poco más de 62 millones de bolivianos. Con este importante proyecto vamos a poder cubrir el total de la demanda de lo que sería fertilizantes NPK y de esa manera contribuir al sector del agro. El efecto multiplicador de esta planta es muy importante, ya que abarca desde los empleos directos que vamos a poder tener en la planta, que son alrededor de 110, todos los empleos indirectos entre transportistas, cooperativistas, mineros, distribuidores de productos agrícolas y sobre todo a nuestros hermanos agricultores, los cuales se van a beneficiar con un producto de primera calidad y sobre todo hecho en Bolivia y con puro productos nacionales. O un bajo costo y eso va a poder incrementar su capacidad de producción, incrementar sus ingresos de esa manera y lo más importante, garantizar la soberanía alimentaria. La empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos sumará todos los esfuerzos para que el 2023 podamos estar juntos nuevamente inaugurando lo que ya sería la planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba. Muchas gracias. Seguramente todos nos estamos preguntando cuáles serán los beneficios de esta planta, el objetivo, dónde se va a emplazar. Todas estas interrogantes vamos a conocerlas a través de este video. El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población. Nos plantea el reto del cambio de modelo de producción actual a uno basado en la universalización del uso de fertilizantes químicos para incrementar la producción de alimentos y garantizar la sostenibilidad alimentaria del país. Con la producción de fertilizantes del más alto rendimiento que empleen insumos nacionales como el nitrógeno de la planta de uria de Bulobulo, la roca fosfórica de Capinota y el cloruro de potasio de la planta de ILB. La construcción de la planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba, también conocida como la planta NPK, a ser emplazada en el Parque Industrial Santibáñez, diversificará la producción de fertilizantes aprovechando nuestros recursos naturales para potenciar el agro nacional y así garantizar la producción de granos y alimentos, llegando a producir hasta 60.000 toneladas al año de uria protegida y fertilizantes en sus diferentes composiciones. La planta NPK es un proyecto muy importante para el departamento de Cochabamba, beneficiando al resto del país para garantizar la seguridad alimentaria. Con soberanía, plantas de producción de fertilizantes granulados Cochabamba, industrializando nuestro futuro. ¡Fuertes los aplausos! Vamos a pasar inmediatamente al acto central de este evento, que es la firma del contrato para la construcción de la planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba, entre la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos y la Empresa Sur Energy SRL. Para ello invito al Gerente General Interino de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo Valdivieso, y al representante legal de la Empresa Constructora Sur Energy SRL, Carlos Abram Silvetiali. Realizan la firma de este importante contrato que prevé la construcción de la planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba. Esta planta prevé garantizar la seguridad alimentaria del pueblo boliviano con soberanía. Asimismo, sustituir la importación de uno de los fertilizantes más demandados del sector agrícola, evitando la salida de divisas. Ahí nuestras autoridades realizan la pose para la fotografía respectiva, la fotografía oficial. ¡Que se escuchen fuertes esos aplausos! Agradecemos a los ingenieros Silvetti y Gallardo por la firma de este importante contrato. Pueden tomar asiento. A continuación, vamos a invitar al Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Juan Cegarra Maire. Bueno, en principio, a nuestro hermano presidente de nuestro estado plurinacional, nuestro hermano Luis Arce Tatacora, que está presente. Un saludo devolucionario, hermano. También saludar a nuestro ministro de hidrocarburos, que nos está visitando. También a nuestro hermano gobernador, a nuestro gerente de la empresa boliviana de industrialización de lo que es nuestros hidrocarburos. Y también saludar a nuestra hermana ejecutiva nacional, nuestra hermana Florita Aguilar, que nos está acompañando. También saludar a nuestra hermana ministra Prada, que nos está acompañando. Al mismo tiempo, quiero saludar a todo lo que es a la hermana Isabel, nuestra ejecutiva departamental. A nuestro hermano Nabor Maire, nuestro ejecutivo del Federico Menco, Chabamba. También un saludo especial a mi hermano ejecutivo del Tupac, Catare, que está presente, hermano Luciano Marca, su acompañante que está. También un aplauso, hermanos. Cochabamba está haciendo el pacto de unidad con La Paz y Cochabamba, hermanos. Y también saludar a todos nuestros hermanos de gigantes, que están aquí presentes a nivel nacional, departamental. Saludar a nuestros hermanos diputados, diputadas, senadores, senadoras que están presentes, hermanos asambleístas, departamentales que están presentes, nuestros alcaldes también, tal vez están presentes, nuestros concejales, nuestros gerentes de las instituciones, nuestros petroleros. También saludamos a todos los hermanos y hermanas presentes, nuestro hermano Franco, también que está aquí de la dirección, tal vez nuestra hermana primitiva por ahí también está. Entonces, para todos, hermanos y hermanas, un saludo de los funcionarios en nombre de la Federación Única de Trabajadores y Campesinos de Cochabamba. Muy buenos días, hermanos. Estoy muy alegre. Hoy día es una histórica para todos nosotros, como bolivianos, bolivianas, especialmente para Cochabamba. Hoy día es muy especial. Gracias, hermano Lucho. No ha sido gratis esa lucha contundente desde el principio de nuestros hermanos campesinos que hemos luchado siempre a todos los bolivianos, bolivianas. Primero pidiendo lo que es luchando por nuestra tierra, territorio. Después también lo que es la difundación de nuestro Estado plurinacional, que era antes republicano. También después con el objetivo de nacionalizar nuestros discursos naturales. Eso es ahora el producto. Ahora nos toca otra era. Hasta hoy hemos tenido que producir lo que es materia prima, pero ahora nos toca a nuestras materias primas volver lo que es al agregado, la industrialización. Muchas gracias, hermano Lucho, hermano Presidente. Un aplauso, hermanos, por seguir a nuestro hermano Presidente con esa activación económica que estamos haciendo productiva a nivel del Estado plurinacional. Para nuestros hermanos bolivianos, bolivianas. No ha sido el en vano en lo que es la recuperación de nuestra democracia verdadera. Gracias, hermanos. Todos juntos hemos luchado, hemos recuperado y ahora hay el producto. Nos toca producir todos los productos, no solamente un inicio tenemos. Hoy estamos en un crecés de los productos que importamos de otros exteriores, de otros países, y como fertilizantes. Y hoy vamos a, ya se va a industrializar en nuestro departamento, en el municipio de Santa Báñez. Hermanos, tenemos que ser orgullosos, tenemos que, ya para producir nuestros productos, más con calidad, cantidad, ya tenemos que sacar para mantener al pueblo boliviano, después también pensar a exportar nuestros productos. Tenemos que, ya combatir ese contrabando que nos está atacando, pero ahora nosotros también con estos productos que se va a industrializar va a ser lo que es competitivo, hermanos. Esa es la idea. Gracias, hermano presidente. Nuevamente, a la cabeza de usted, tenemos que seguir sacando de ese crisis económico que nos ha dejado la derecha. Pero somos capaces de llevar adelante como bolivianos bolivianos. Hermano presidente, seguiremos con ese, el pueblo cochabambino siempre te va a respaldar, todas las organizaciones sociales, Cochabamba siempre va a estar unido y va a marcar siempre desde aquí. Y ayer también hemos demostrado, hemos empezado también con lo que es el registro biométrico de nuestros militantes como estas simpatizantes que estaban, hermanos. Y como Cochabamba queremos decir también a los nueve departamentos, tenemos que estar unidos siempre y por luchar por hacer respetar la gestión de nuestro hermano presidente. Mucho va a depender de él, que haya su gestión y que mantengamos como unidos y también por qué no trazar de aquí ya no catorce años, veinticinco, cincuenta años estar en el poder y transformar a nuestro Estado plurinacional, hermanos. Hermanos, hermanos, muchas gracias por asistir a esta firma de contrato de nuestra empresa boliviana que está y también que se va a construir la constructura, la empresa constructura. Dicho eso, hermanos, ayúdenme a decir ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro instrumento político más de PSP! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano Lucho! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano David! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano Evo! ¡Que viva! Muchas gracias, hermanos. La planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba será emplazada en el Parque Industrial Santibáñez, provincia capinota del departamento de Cochabamba a cargo de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, EBI, que es la empresa responsable de cambiar el patrón primario exportador de los hidrocarburos. Continuamos con el programa e invitamos al ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz. Mucha energía, ¿no? Muy buenos días a todos. Saludar en esta mañana a nuestro presidente del Estado, al presidente Lucho, también a nuestro gobernador Humberto, nuestro presidente ejecutivo de nuestra empresa boliviana Hidrocarburos, a todos nuestros representantes de las organizaciones sociales. Saludar también en esta mañana a nuestros diputados asambleístas, a nuestra ministra Marianela Prada, a nuestros gerentes de nuestras empresas del sector energético, a nuestro presidente de YLB, a nuestro director ejecutivo de la ANH, viceministros, plantel técnico ejecutivo de yacimientos, de ENDE, y de todas las instituciones, nuestros alcaldes presentes también acá, de Cochabamba. Sin duda para nosotros es un grato placer estar presentes aquí, pero además poder anunciar la firma de este importante contrato para la construcción de la planta de fertilizantes granulados en Cochabamba. Y creo que es mencionar algunos elementos que sin duda son necesarios para poder llegar a este punto y además ir mencionando cómo encontramos a nuestra empresa boliviana de industrialización de los hidrocarburos. En noviembre del 2020 nuestra empresa nacional de hidrocarburos tenía deudas 4 millones aproximadamente eran deudas por salarios, 7 millones eran deudas financieras incluyendo créditos al Banco Central, en total más o menos eran 11 millones de deuda que tenía esta empresa. Y en su momento cuando le presentamos esto a nuestro presidente inclusive veíamos que la empresa no solamente estaba en una situación crítica sino que durante todo el año 2020 prácticamente se había paralizado solo había operado 19 días y eso sin duda a cualquier empresa la pone en una situación difícil. En ese momento con el apoyo de nuestra empresa estatal YPFB se decidió fortalecer a nuestra empresa boliviana de hidrocarburos y solamente en un año los ingresos de la EBI pasaron de 1.5 millones a 40 millones de bolivianos con una utilidad también ya en esa gestión de alrededor de 4.5 millones. pero además durante este periodo se desarrollaron algunos proyectos para fortalecer esa capacidad de producción no solamente de tuberías sino también de producción de otros materiales para ello se desarrolló una nueva línea de inyección de polietileno se certificó implementó laboratorios para la norma ISO 4437 de tuberías de gas y 4427 para tuberías de agua también durante el 2021 gracias al apoyo de nuestro gobernador se cedió también un terreno importante para la construcción de este proyecto tan alegrado para todos los bolivianos en el Parque Santibáñez queremos mencionar que el trabajo técnico que se llevó adelante también por nuestra empresa boliviana industrialización de hidrocarburos ha dado como resultado la aprobación de un financiamiento por 32 millones de bolivianos para la construcción de esta planta sin embargo también es importante mencionar el esfuerzo conjunto porque para la construcción de esta planta de NPK se necesita urea se necesita cloruro de potasio se necesita fósforo y en este caso nuestra empresa yacimientos de litio boliviano nuestra empresa yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos van a ser las empresas que van a proveer el material conjuntamente con las cooperativas productoras de fósforo acá en Cochabamba este proyecto que como bien lo mencionó nuestro presidente ejecutivo de la empresa boliviana industrialización la obra o el contrato es de 30.6 millones de bolivianos tiene como parte de la supervisión 990 mil y un capital operativo incluyendo terrenos y los estudios de preinversión un monto total de 62.2 millones de bolivianos con una capacidad de producción de 60 mil toneladas de NPK esto va a satisfacer prácticamente toda la demanda que tiene nuestro territorio nacional nuestro sector productivo y por eso es importante y estratégico este proyecto eso nos plantea que durante el 2023 vamos a dejar de importar este producto este abono que sin duda es muy importante para la producción agrícola este fertilizante que sin duda va a elevar la producción agrícola del país pero además como bien lo mencionó también nuestro presidente de la EBI va a generar fuentes de empleo directas e indirectas más de 2 mil fuentes de empleos entre trabajadores directos e indirectos que va a dar como resultado la implementación de este proyecto para Cochabamba pero más allá de eso garantizar la seguridad alimentaria es un reto que ha definido además nuestro presidente Luis Arce en nuestro plan de desarrollo económico y social y creemos que con estas acciones con la construcción de esta planta estamos avanzando en esa línea garantizar los alimentos en un contexto tan complicado como es justamente luego de la de la pandemia o de la pospandemia donde los países hoy por hoy no solamente están preocupados por la seguridad alimentaria sino también por la producción en este caso de insumos para el sector agrícola son preocupación de grandes países y estamos viendo precisamente que esto se ha acentuado producto de los conflictos bélicos en Europa pero bajo esa línea es que nuestro gobierno nacional está implementando este proyecto y decimos que estamos muy contentos porque al garantizar la seguridad alimentaria del país estamos no solamente incrementando la producción la productividad sino también dando un verdadero valor agregado a nuestros recursos naturales la sustitución de importaciones es parte de esta política y esta planta va a generar reitero no solamente fuentes de trabajo sino también va a potenciar y fortalecer todo el sector agroindustrial del país con ello nuevamente felicitar a los trabajadores a nuestra empresa boliviana de industrialización y creemos que con este proyecto vamos a salir adelante muchas gracias el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana adecuada y suficiente para toda la población este compromiso se ve cumplido con la firma de este importante contrato a continuación palabras de circunstancia a cargo del gobernador de Cochabamba Humberto Sánchez Sánchez a nombre de los cochabambinas cochabambinos quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro hermano presidente de nuestro estado plurinacional hermano Luis Arce Catacora siempre sea bienvenido a la yahta hermano al hermano ministro de hidrocarburos y energía Franklin Molina el hermano Alejandro Gallardo gerente general de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos el Carlos Abranz representante legal de la empresa constructora al hermano Crober Nogales presidente de la brigada parlamentaria cochabambina por su intermedia a todos los hermanos hermanas diputadas diputados senadores senadoras cochabambinos en la asamblea legislativa departamental o nacional al hermano Francisco Talora vicepresidente de la asamblea legislativa departamental por su intermedio a las hermanas asambleístas que nos acompañan a la hermana ministra de la presidencia bienvenida hermana a la hermana Flora nuestra ejecutiva nacional de organización de mujeres Bartolina Siza también quiero dar la más cordial bienvenida a la yahta a los hermanos ejecutivos de la federación de campesinos de la paz Tupac Catari bienvenidos hermanos a la yahta a nuestro ejecutivo de la federación departamental de campesinos compañero Fanzegada a nuestra hermana Isabel Domínguez nuestra ejecutiva de la federación de organización de mujeres campesinas de Cochabamba a los miembros del directorio del parque industrial Santibáñez al ingeniero Luis Laredo presidente de los empresarios privados a Ramón Daza de ICAM a todas los gerentes de las empresas descentralizadas a mis hermanas hermanos cochabambinas cochabambinos a nuestro gerente de la empresa múltiple MISICUNI compañeros carcelada también que nos acompaña al de ANH de NDE corporación a todas y a todos realmente para los cochabambinos una enorme satisfacción creo que el hermano presidente se está adelantando con los regalos para Cochabamba nosotros esperamos todavía el mes de septiembre pero con este proyecto que hemos sido testigos de la firma del contrato esperamos que a partir del día de mañana ya se empieza a ejecutar un proyecto que va a producir fertilizantes granulados hermano presidente casi a diario tenemos la demanda de los hermanos productores el día de ayer hemos estado en la región del trópico de Cochabamba también los hermanos productores de banano y otros productos que producen en la región del trópico y otras regiones como Cono Sur la región de Valles la región andina casi a diario la demanda de la subida de los precios de los abonos fertilizantes y conocedores de las políticas que impulse el hermano presidente para la sustitución de importaciones como bolivianos y como cochabambinos a la cabeza del hermano presidente somos capaces de poder también crear nuestras empresas productoras de fertilizantes ahí tenemos el parque industrial Santibáñez nuestros hermanos directores de esta del directorio sin duda alguna hemos debatido se ha aprobado para la transferencia de estos terrenos que necesitaba esta empresa de industrializadora para ejecutarlo hoy tenemos la dicha de la satisfacción que el hermano presidente personalmente viene ser testigo para la firma del contrato que hace rato se ha cristalizado y como cochabambinos también nuestras políticas de desarrollo estamos orientando en tema de la productividad y para garantizar a los productores necesitamos trabajar en tema de infraestructura de riego infraestructura caminera y garantizar fertilizantes a precios módicos con ello seguramente nuestros hermanos productores no van a dudar de producir más alimento no solamente para satisfacer los mercados internos locales departamentales nacionales y el excedente también ya tenemos que cambiar el destino de la exportación de los productos en ese marco hermano presidente muchas gracias por todas las políticas que impulsa desde su gobierno especialmente con enfoque de la industrialización para darle el valor agregado a nuestros productos que hacen a la canasta familiar y por supuesto este planta este proyecto que va fabricar fertilizantes hemos escuchado atentamente al hermano ministro por todo el informe y los datos que nos da desde Cochabamba podemos abastecer a todo el país con fertilizantes y hoy estamos seguros y contentos orgullosos de todas las políticas que implementa e impulsa el hermano presidente y como cochabambinos estamos en ese desafío de nuevamente retomar el impulso de la productividad Cochabamba en su momento ha sido granero de Bolivia no hemos perdido todavía la esencia productiva y que nuestro proyecto complementa los fertilizantes nuestros hermanos productores seguramente de donde están viendo a través de Bolivia TV y redes sociales están contentos conformes porque era la demanda imperiosa no solamente los que vivimos aquí en los valles también en las zonas andinas en las zonas tropicales porque era necesario necesario de poder impulsar este proyecto y hoy el hermano presidente ha tomado la decisión política de poder construir esta planta de la producción de fertilizantes en el departamento de Cochabamba en nuestro parque industrial Santibáñez hermano presidente muchas gracias los cochabambinos los productores siempre estamos contentos orgullosos de todas las gestiones que impulsa su gobierno y estamos también nosotros para impulsar a la parte productiva así que a futuro no nos falte el alimento porque el alimento es salud y debemos garantizar una alimentación saludable con nuestros productos bolivianos y bolivianas muchas gracias y felicidades a todas y a todos hoy no es un día cualquiera hoy es un día histórico un día de fiesta para los cochabambinos que pronto tendrán su planta de fertilizantes por ello música y danza en nuestro evento con la academia de danza fortaleza y la cueca cochabambina agradecemos a la academia de danza fortaleza con la cueca cochabambina y ahora sí el momento esperado por todos palabras de circunstancia a cargo del hermano presidente constitucional del estado plurinacional de bolivia luis alberto arce catacora lo recibimos con un fuerte aplauso muchas gracias hermanas hermanos muy buenos días a todos ustedes un saludo cordial aquí en cochabamba siempre contento de venir a la yacta muchas gracias hermanos de cochabamba quiero saludar al hermano humberto sánchez gobernador del departamento de cochabamba a nuestro hermano franklin molina ministro de hidrocarburos y energía al hermano alejandro gallardo gerente general de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos saludo especial para nuestro hermano juan segarra ejecutivo de la fracción departamental de trabajadores campesinos de cochabamba a todos los invitados especiales a este importantísimo acto al hermano grover nogal es presidente de la brigada parlamentaria de cochabamba y por su intermedia a todos los diputados que están presentes acompañándonos saludamos también a la hermana marianela prada ministro de la presidencia que está acá presente con nosotros saludamos al hermano edgar caero viceministro de electricidad y energías alternativas que nos acompaña al hermano álvaro arnés viceministro de altas tecnologías energéticas saludamos también a nuestro hermano germán jiménez director ejecutivo de la agencia nacional de hidrocarburos saludamos al hermano celada jardín óscar celada jardín presidente del directorio de la empresa misicune que también nos acompaña al vicepresidente de ende corporación mauricio arevey que también está presente con nosotros al hermano francisco talor vicepresidente de la asamblea departamental de cochabamba y por su intermedia a todos nuestros asambleístas que nos acompañan al hermano marcial encinas alcalde de santibáñez que también nos acompaña al hermano nancy colque alcaldesa de capinota que también nos acompaña al hermano carlos abrán silbeti representante legal de la empresa constructora sur energy saludamos también de manera especial a la hermana florita aguilar ejecutiva de la confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originales nuestras hermanas bartolinas asimismo a la hermana isabel domínguez nuestra hermana ejecutiva departamental de nuestras bartolinas aquí de cochabamba saludamos al hermano luciano marca ejecutivo departamental de la tupac catari que también nos está acompañando en esta oportunidad todo el ejecutivo que lo acompaña al hermano ramiro gutiérrez presidente nacional de regantes y toda la comitiva de regantes que nos acompaña muchas gracias al hermano navor renato maire presidente de la federación de cooperativas mineras de cochabamba que también está acompañándonos al hermano ramón daza presidente de la cámara de industrialización comercio y servicio de cochabamba al coronel de rubén ario loatón ortiz comandante departamental de cochabamba a la representación del empresariado privado aquí del departamento de cochabamba al personal ejecutivos y trabajadores de nuestras empresas bajo prisión y en especial a YPFB ENDE y la EBI que están aquí presentes al pueblo cochabambino al pueblo boliviano que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales cuando estábamos en la campaña electoral del año 2020 hicimos un diagnóstico de la situación económica de nuestro país recordarán ustedes que en ese momento la preocupación fundamental era la pandemia era el tema de la salud era el tema de la educación pero sencillamente desde el punto de vista de nuestro proceso de cambio no se podía dejar al margen la preocupación sobre la economía de nuestro país y en ese diagnóstico claramente saltaba la baja productividad de la tierra que tenemos en varios puntos de nuestro país baja productividad de la tierra que se manifiesta en que hay países de alrededor que tienen una mayor productividad y por lo tanto compiten en precios con los productos que nuestros hermanos en el campo realizan su producción permanentemente rápidamente incorporamos en nuestro plan de gobierno algo que lo hemos denominado la industrialización con sustitución de importaciones con miras a reducir los costos de producción y con miras también a dejar de depender de la importación de muchos insumos que nuestra industria que nuestra agricultura que nuestra agroindustria insume para poder producir pero que responden fundamentalmente a producto importado haciendo un daño muy grande e irreversible a la balanza comercial de nuestro país nosotros rápidamente identificamos también que uno de nuestros productos de mayor utilización pero de alto componente importado eran los fertilizantes que hoy nuestros hermanos utilizan en la producción en el sector agropecuario por lo tanto incluimos dentro de nuestro programa de gobierno esto de la industrialización con la sustitución de importaciones en el entendido a cabalidad de que Bolivia tiene enorme potencial y tiene recursos naturales que pueden industrializarse y que pueden generar estos productos que en ese momento estábamos completamente importando es el caso de los fertilizantes Bolivia es un país como muy pocos en el mundo que lo tiene todo tiene nitrógeno tiene fósforo tiene potasio que son entre otros componentes los más necesarios para volver a revitalizar a la madre tierra tierra en este afán de querer producir cada vez más hay que alimentar a la madre tierra para que esta a su vez cumpla su función de alimentarnos a todos nosotros con una mayor productividad en base a fertilizantes hechos con materia prima nacional boliviana esta necesidad se la planteó el gabinete económico rápidamente se empezó a realizar los primeros meses de nuestro gobierno el estudio preliminar porque hoy estamos firmando ya el contrato para la construcción de la planta lo que quiere decir que ha habido largos debates en nuestro gabinete económico para primero decidir qué productos teníamos que producir valga la reiteración teníamos que establecer la cantidad el lugar el emplazamiento y el origen de las materias primas para poder garantizar la sostenibilidad de la planta y también su sustentabilidad económica han sido varios debates y la EBI que ha estado avanzando en este tema fue la que me mostró el mejor proyecto y además con dos características fundamentales una la de haber avanzado y ser uno de los elementos también relativos a su competencia la industrialización pero sobre todo el otro hecho fundamental es la velocidad en que nosotros vamos a contar con esta planta está prevista que en menos de 12 meses vamos a tener los bolivianos nuestra propia planta de producción de fertilizantes esto sin duda hoy cobra una mayor importancia porque claramente cuando nos hemos reunido con varios de nuestros productores pequeños medianos con todos los hermanos de las federaciones y confederación de campesinos interculturales de nuestra tupa que en su momento todos reclamaban el elevado costo que hoy tienen nuestros fertilizantes hoy en día en el mundo lo que está pasando es la crisis internacional que mencionaba nuestro ministro de hidrocarburos que está presionando a que los precios de los productos agropecuarios se incrementen porque hoy la guerra donde dos países altamente productores en granos están hoy en conflicto bélico y esto está grandemente afectando la satisfacción de este grano en el planeta por lo tanto esa falta de producción esa falta de venta de estos granos está haciendo que todos los países se dediquen a la producción de los mismos lo que significa una mayor demanda de estos productos de fertilizantes semillas y otros en el planeta y eso evidentemente nos está afectando a todo el mundo pero Bolivia y ahí lo mencionaba nuestro ministro de hidrocarburos lo primero que hicimos es reactivar la planta de urea que estaba ahí sin procesar con una turbina quemada y que por lo tanto no podíamos arrancar y nos costó cerca de ocho meses hacer arrancar nuestra planta de urea nuestros hermanos de la de yacimientos petrolíficos fiscales bolivianos lo conocen los que estaban a cargo de la planta que nos fue muy complicado lo que nos habían dejado el gobierno de facto de herencia y que felizmente gracias a la contratación de técnicos adecuados de una inversión importante que tuvimos que hacer adicionalmente a lo que ya estaba para poderla reactivar y lo hicimos conseguimos que nuestra planta de urea funcione y teníamos ya uno de los componentes de la fertilización de la tierra pero hay otros y esta planta lo que va a tener es la composición más importante de NPK NPK por los símbolos químicos de nitrógeno de fósforo y de potasio que son los más importantes para la producción agropecuaria y esta planta va a tener una singular importancia y esta importancia es que vamos a poder determinar el componente porcentual de cada uno de estos componentes en función de cada terreno fértil o no fértil que tengamos en el país es difícil y es muy complicado hacer una sola un solo producto para que a todos rinde igual ¿no? lo conversábamos con nuestro hermano Juan de la Federación de Campesinos que también ya lo han concebido bien de aplicar la ciencia a la producción de aplicar en este caso la agropecuaria de precisión para determinar en los suelos que es lo que necesita qué componente se necesita si se necesita más nitrógeno más potasio más fósforo para hacer la composición más adecuada para aquellos suelos y por lo tanto mejorar la productividad esta planta va a tener esa versatilidad de poder establecer el componente químico entre nitrógeno potasio y fósforo que sea el más adecuado para determinadas tierras de producción eso es muy importante porque es momento y tenemos un debate pendiente con nuestras universidades de poner la ciencia al servicio de la producción por lo tanto esta planta representa para nosotros un paso fundamental no solamente es en esto de la concepción del gobierno nacional que tiene como la industrialización con sustitución de importaciones porque claramente vamos a industrializar este producto este fertilizante en nuestro país lo estamos haciendo sustituyendo lo que ahora importamos claramente es nuestro proyecto de industrialización con sustitución de importaciones pero tiene efectos importantes se estableció con un estudio que el lugar donde debería realizarse la planta por su ubicación geográfica y otros elementos es nuestra querida Cochabamba y ahí queremos agradecer profundamente a nuestro hermano gobernador que sin dubitarlo ya nos ha proporcionado cerca de dos hectáreas en el parque Santibáñez para aquí en Cochabamba hacer nuestra primera planta de fertilizantes y es que cuando hay esta comunicación cuando hay esta coordinación entre la gobernación y el gobierno nacional se puede avanzar se puede reactivar la economía de Cochabamba se puede reactivar la economía del país muchas gracias mi gobernador por ese apoyo así trabajando conjuntamente se pueden obtener resultados como este que hoy afirmamos la construcción de esta planta de producción de fertilizantes para el país por lo tanto hay la versatilidad de nuestra planta hay este empuje hacia la industria que perdón hacia la agropecuaria que claramente con este proceso industrializador está muy claro el enfoque que queremos dar al gobierno nacional pero adicionalmente está pendiente y estamos trabajando y próximamente haremos anuncios importantes en cuanto a la producción de semilla porque semilla también hay que ser claros estamos importando y eso no puede existir tenemos que producir nuestra propia semilla para nuestros hermanos productores agropecuarios también está pendiente el tema de los agroquímicos que también en los próximos meses les vamos a dar una sorpresa y en el otro tema que tiene que ver con la productividad agropecuaria de agua de riego para la producción también estamos con programas muy claros de incentivar los programas de riego de formación de presas y demás riegos con diferentes tecnologías de acuerdo al piso ecológico y de acuerdo a la producción de cada lugar para que nosotros estemos con programas que próximamente estarán entrando en nuestra asamblea y pedimos a nuestros asambleístas aprobar ese crédito que estamos haciendo para riego especialmente construcción de riego y presas con todos estos elementos que acabo de mencionar por supuesto que la productividad agropecuaria tiene que subir tiene que subir mejoramiento de semillas fertilizantes agroquímicos industria maquinaria que estamos nosotros con un programa de cero arancel para la maquinaria inclusive a medio uso agropecuaria industrial que está incorporando son más de 300 millones de dólares ya que se ha importado de maquinaria industrial y agropecuaria y minera en nuestro país con este nuestro decreto con esta ley más bien que ha servido de incentivo imagínense ustedes aquí sí o sí con todos estos elementos más esta planta de fertilizantes tiene que pues elevarse la productividad agropecuaria que es el objetivo final que tiene todo esto para que veamos el camino estratégico que ha trazado el gobierno nacional con todo esto no se trata por lo tanto de una planta aislada que está ahí hoy firmándose una planta más de industrialización de las muchas que ya estamos firmando en el país en este proceso industrializador no significa una parte de esta estrategia nacional de mejorar la productividad de la tierra y convertirnos en un gobierno en un país que sea autosuficiente en la producción y consumo de sus propios alimentos es decir la seguridad con soberanía alimentaria ahí radica la importancia de esta nuestra planta ahí radica el trabajo y queremos agradecer a los técnicos de la EDI a la empresa que hoy ha tomado la aposta de poder llevar adelante a la brevedad posible la construcción de esta planta estaremos celosos vigilantes de los plazos porque hoy por hoy hay una crisis internacional que ha afectado a nuestros productores hoy los fertilizantes importados ya están subidos de precio la semilla está subida de precio todos los productos agropecuarios han subido de precio en el mundo lamentablemente todos están expectantes de lo que pueda ocurrir con la guerra el final o la continuación de la guerra pero lo cierto es que Bolivia no puede estar dependiendo de esos elementos para generar sus propias políticas y garantizar a la población el alimento este que es el más importante garantizar la soberanía alimentaria con seguridad y con producción nacional por eso estamos agradecidos a todos quienes han formado parte nuevamente a nuestra gobernación así se trabaja nuestro gobernador siempre trabajando mancomunadamente unidos juntos podemos lograr el desarrollo y eso es porque cuando hay coincidencias entre el gobierno nacional y la gobernación se avanza mi gobernador y eso tiene que ser una enseñanza para todo el país que esta coordinación es fundamental para generar la reactivación económica aquí en Cochabamba la reconstrucción de la economía de varios sectores aquí en Cochabamba y por supuesto el compromiso del gobierno nacional de seguir produciendo cada vez más como lo estamos haciendo mejores y cada vez mayores indicadores económicos y sociales favorables muchísimas gracias muchas felicidades en buena hora para nuestro hermano Cochabambino a cargo de nuestro hermano presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora cerramos el acto de firma para la construcción de la planta de producción de fertilizantes granulados Cochabamba ayúdenme a decir que viva Cochabamba que viva Bolivia muchas gracias despedimos a nuestras autoridades con un fuerte aplauso muchísimas gracias al presidente Luis Alberto Arce Catacora agradecemos también la presencia del ministro de hidrocarburos y energías Franklin Molinortiz al presidente gerente general de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos Alejandro Gallargo asimismo al gobernador de Cochabamba Humberto Sánchez Sánchez